Esto sucedió en A lo Foque Radio Show. A lo Foque Radio Show presenta La Entrevista. Señoras y señores, La Entrevista. Seguimos, seguimos, en vivo esto es A lo Foque Radio Show a través de Power 7 3.7 y en este momento la entrevista de hoy llega con una persona que para mí yo lo admiro muchísimo siempre he conocido de su trabajo porque para mí es el mejor productor de la República Dominicana. Un honor. Productor de los premios soberanos, nuestros premios y queremos darle la bienvenida a René Brea. Bien. Gracias René. Sé que tienes una agenda muy ocupada. Bastante. Ya que falta nada más un mes y cinco días para los premios del país. Exacto. Los premios soberanos. Ahora con un nuevo reto porque cambiaron el nombre. Ante la premio Casandri, sé que sacaste un momentico para venir aquí a la Escuela Urbana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nada, me gusta dame este... ¿Cómo que? Dime los códigos, los temas. Los códigos, la Escuela Urbana, el sabrosero, la vaina. Quise venir a darme mi cursito en la cabeza. ¿Sabes, René? Que para que tú entiendas, nosotros somos como la diferencia porque nosotros queremos llegarle a ese público que la mayoría de los programas no le hablan. Queremos ser diferentes en todo. De verdad que sí. Y yo sé que muchos jóvenes quisieran escuchar palabras, cosas de ti que quizás no escuchan otro programa y a nosotros sí nos escuchan. Eso es muy importante. Yo me siento muy contento cuando lo fue que me llamó porque sé que él, que a quien conozco... Y me imagino que todo su entorno, su equipo es tan trabajador como él y creo que ustedes han hecho una diferencia en las redes, en lo que es el website y todo este tipo de cosas, que no debe ser una sorpresa para nadie que funcione en el radio también. Gracias, gracias. Quiero darte las gracias de manera pública en nombre del Movimiento Urbano Dominicano porque tuviste el valor como productor y le diste la oportunidad al premio, o sea, al género urbano a ingresar al premio a nivel artístico, hermano. Eso es así. Fuimos rechazados muchísimos años. Te arriesgaste mucho para poder decir sí, lo urbano va. O sea, hubo mucho frente patriótico en contra. Claro que sí. Yo siempre he dicho lo mismo. O sea, yo soy fruto de una oportunidad y si a mí me ha tocado estar en esta posición, ¿por qué no seguir hacia abajo de donde yo vengo? O sea, yo soy eso. Todo el mundo merece una oportunidad. El género, el movimiento tiene muchísimo talento. En ese momento, como tú decías, en el 2011 hubo muchas voces que se levantaron diciendo como que qué hace eso en el Teatro Nacional. Y yo le dije una vez a una persona en particular que me hizo una pregunta muy directa. Tranquilo, esos muchachos van a estar con flow y las letras que hay que desaboyar, las desaboyamos. Sí, sí, sí. Ese gran opening, ese histórico opening. Exacto. Con Vaqueró. Vaqueró, que fue que cerró. Pero estaba el Zapito con Villano Sánchez, Moza de la Parra, Guatacatapitos Berry, con Blapón y Sensato. También Milka la Más Dura y Los Pepe. Eso fue algo histórico. Y el poeta callejero. Y el poeta callejero que fue que hizo una aclamación con Roy Tabaré, con la guitarra. ¿De dónde surgió esa idea de juntar todo ese talento en ese renglón, perdón, en ese mix, básicamente? Mira, esto es algo verídico. Mi hijo tenía en ese momento siete años y él me cantaba el Zapito. Yo decía, ¿qué es lo que este tipo me está cantando? Y un día en Jarabacoa le puse atención y eso me despertó la curiosidad de escuchar la música. Y dije, bueno, si este niño está cantando eso, él debe ser el millón cinco que lo está cantando. Y entonces me puse en eso y recuerdo que vine aquí donde Ángel y otros más, porque obviamente yo no manejo el código ni consumía la música. Sí conocí la música de Vaqueró, conocí algo de Los Pepe. Y hice un sondeo en la emisora de música urbana para no fallar en subir a alguien que no estuviese en su momento en esa oportunidad. Y así fue que lo hicimos. Excelente. Para ti como productor, ¿qué ha sido lo más difícil de hacer un premio en los premios? Cambiar el molde. Cambiar el molde. Eso, o sea, aquí somos muy cuadrados para ciertas cosas. Conservadores. Sí, yo diría conservadores. Cuadrados sobrepasa lo de conservador. Y eso, precisamente eso, en el 2011 logramos subir a los muchachos, también levantamos a los artistas internacionales. Recuerden que antes del 2011 los artistas internacionales venían, se sentaban como unas momias a ver el premio. Pero venga, si esto es un premio de artista, que hace un artista sentado, si esto es lo que sabe cantar, parece y cante. Y también recibimos nuestras críticas por eso, pero nada, es eso. Yo creo que el reto de cada productor es llegar a un sitio, romper el molde y luego tratar de superarse. Una orejita, esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Este año habrá oportunidad nuevamente para los artistas urbanos? Yo entiendo que sí. Mira, más que para los artistas urbanos, me parece que el que ha visto el premio en las dos entregas pasadas, yo he dicho que yo pongo el oído en el corazón del pueblo. Lo que funcione está ahí arriba. Ya ustedes conocen que la salsa tiene un segmento. Claro. Y no se trata de que me gusta o no me gusta. O sea, los salseros se la comieron, están ahí. Sí, antes el premio tiene un delay de que un artista explotaba un año, duraban tres años para subirlo. Exacto. Cuando el artista ya estaba como bajando. En decadencia. Y lo mío es al revés, o sea, el que prendió en el dos mil doce está ahí arriba. Perfecto. Una pregunta ya, ¿cuál será la diferencia en su totalidad del premio? O sea, ¿qué de diferente aparte del otro del dos mil once va a ver el público? Mira, esa es la pregunta más profunda y que más difícil y que prácticamente no te puedo contestar. Porque se trata de mi mismo trabajo. Ok. Si fuera otra producción, yo te diría, bueno, fulano hizo esto, yo voy a hacer aquello. Ok. Pero se trata de superarme yo mismo. Exacto. Y en ese sentido, yo soy muy respetuoso del público y le dejo al público la oportunidad que enjuice y emita su valor o su juicio de valor sobre lo que yo proponga. Ya que dices que no te vas a superar, ¿para ti cuál ha sido el mejor? No, no, dije que me tengo que superar. Ok. Verdad, me mal expresé. Pero para ti, ¿cuál ha sido el mejor para ti? Que en todo sentido, esa satisfacción tuya, si esto fue lo mejor, me la comí al final. Mira, yo creo, o sea, ya, y soy la primera que lo voy a decir público, para mí la tercera es la vencida. El dos mil once logramos algo, el dos mil doce logramos otra cosa. Sin embargo, por un pequeño detalle que no voy a revelar, yo no le doy un cien al premio del año pasado. Por algo, como te digo, yo conseguí algo en el dos mil once que en el dos mil doce se me escapó. Entonces yo digo que la tercera es la vencida y yo espero en Dios que esta premiación, esta entrega del nueve de abril, me haga sentir satisfecho cien por ciento. Tú sabes que cabe destacar, el batallón fue parte del opening el año pasado junto a Don Miguelo y junto a Alex Matos, que viste la visión de la salsa, hermano. Te felicito por eso. Y los intros y los bumpers eran muñequitos. Correcto. Como seis meses después, en premios Juventud, hicieron eso mismo. O sea, ¿qué visión tú tienes como para adelantarte al tiempo? Que premios internacionales copian cosas que tú hagas. Hay una cuestión por ahí. Mira, vuelvo otra vez. Yo estaba, después que hicimos el premio del dos mil once, nos fuimos de Semana Santa, la familia entera, y andando por Europa, mi hijo enfermo con el hombre araña, enfermo de enfermedad, y me hizo gastar en euros por un paquito del hombre araña. Y cuando lo compré, lo agarré, y cuando lo abrí, po, ahí mismo. La idea. Y dije, ya, por ahí es que me voy. ¿Qué tiempo toma montar un premio desde, hasta el día cero? Este, toma prácticamente diez meses. O sea, la preproducción, porque fíjate qué pasa. Mi trabajo no es solamente la producción artística, no es el show que tuve en televisión. Hay algo que se venía construyendo alrededor de la marca. Obviamente, ahora hubo un cambio de nombre, y eso implica también una logística, una estrategia mercadológica. Y nosotros estamos apostando, y es lo que yo quisiera cuando me digan ya, le toca a otro, dejar el premio posicionado como el premio del Caribe. O sea, en el Caribe, a pesar de que, por ejemplo, una Cuba, un Puerto Rico, tienen muchísimo más talento que nosotros. No tienen premiación. Y nosotros somos el único premio que cumplimos veintinueve años en esta oportunidad. Entonces, de alguna manera, no hay que buscar más allá, es simplemente la región. Es que el Caribe, Latinoamérica entienda que en el Caribe, en República Dominicana, hay un premio tan poderoso como Soberano. Cuando, escúchame, cuando termine ya tu, ¿cuántos, cinco fueron años? Son cuatro, pero fueron cuatro después el primero. O sea, me quedan este y dos más. Y dos más. Luego de que cumplas ese ciclo, ¿tú vas a aspirar a continuar produciendo el premio o te vas a dedicar al cine, algo así? Mira, a mí esa pregunta me la hizo mi esposo el otro día. ¿Qué yo iba a hacer después? Yo le dije, yo no sé, men. O sea, ahora mismo te diría como que, nada, que retiramos un rato, pero de repente, como usted la creatividad, la musa en ese momento. No, 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 pero mira, yo... ¿Retirar un rato? No, 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 mira. No, no, cuando digo retirarme, me refiero a producir el premio. Ah, el premio. Porque yo, o sea, el premio es una vez al año. Y él tiene una oficina que hay que mantener. No, no, tengo una oficina y tengo cuatro muchachas. Y esos sí comen y vienen. Para que sepan. Tiene una pregunta, ¿por qué en años anteriores no se eligieron representantes del género humano así para que fueran quienes entregaran el premio a los nominados? Yo eso no te lo puedo contestar porque no era yo, tú sabes. Yo te digo, para mí, cada talento tiene su reconocimiento y su valor. Pero, pero, ha pasado algo. Y desde mi punto de vista se lo digo y quiero aprovechar el medio porque sé que la gente que consume esta música lo escucha mucho ustedes. Nosotros nos atrevimos en el 2011 a algo y yo creo que fue un empujón importante porque después de ahí muchas marcas cogieron al urbano. Increíble. Porque mira un ejemplo, hay jóvenes que vienen haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo en lo que es el género urbano, Charlie Ballen, esta muchacha Benjam, un sinnúmero de que fueron quienes iniciaron a promulgar el género ya en televisión. Me refería a ese tipo de cosas porque no lo tomaba en cuenta en los momentos. Ah, bueno, lo que pasa es que al momento que estaba Benjam o estaba Charlie, yo estaba en otra cosa, no me tocó a mí. Ok. Pero lo que quería decirte con relación a los intérpretes, a los muchachos, a los músicos, cantantes, que lamentablemente yo creo que se han vuelto hacia atrás. O sea, cuando debió superarse eso de las letras, la lírica. O sea, yo entiendo muy bien que la música que se consume en el barrio, en las calles, donde tú sales, eso es una cosa, pero tú tienes que ver la película en grande. Exacto. Entonces, de repente, ese empujón que le dimos en el 2011, yo he sentido como que ha mermado. Como que a partir de ahí la cosa debió ser mucho más grande, sin embargo, ha vuelto hacia atrás la lírica. Y no sé, me preocupa eso, men, porque al final, fíjate como yo, o sea, usted tiene, como yo le digo, un artista de 50 años, tiene sus fans naturales, que son la gente de su edad. Sí, claro. Eso te consume en directo. Ahora, el truco está en que tú logres que otro target te consuma. En renovarse. ¿Entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, que no consumo esa música, de oír un te boté, te boté, que era buenísimo, de repente la jevita me salió con una cosa media compleja. Entonces, yo no puedo poner eso en mi casa. Claro. Tú sabes, René, que hace unos días nosotros analizamos esa situación aquí, porque tú sabes que uno trabaja para esto, pero también nosotros tenemos que aconsejar a quienes nos siguen. Claro. Y los mismos cantantes, porque si te fijas, ahora mismo la salsa está tomando lo que tenía el género. Exactamente. O sea, este 2012, la salsa logró lo que logró en el 2011, la música urbana. Nosotros lo analizamos aquí hace unos días. Mira, que estamos en sintonía. Una cosa, René, ya fuera de, no tienes intención de regresar a la televisión. Yo quiero, men. Mira qué pasa. Yo tengo ya una familia. Antes yo era más artista de lo que soy ahora. Entonces, ahora ya yo tengo cinco años de casado y mi esposa, gracias a Dios, me administra muy bien. Y yo no puedo negar que en cinco años yo he visto más el fruto de mi trabajo que en los años anteriores, aún trabajando menos. ¡Atención! Y eso, lo que quiero decirte con eso es que ya uno tiene una estructura, una familia, y yo vivo de hacer muchas cosas privadas. Ok. Para marcas, para empresas. Y cada vez que quiero hacer televisión, aparece una picada. Un picoteo. Y entonces hay que poner la atención a la picada porque de qué sale todo, tú sabes. Sí, sí. Pero sí, claro que yo quisiera... ¿Y el cine te apasiona? A mí no. Ahí. No me llama la atención en lo absoluto. Pero di que hay una bicoca. Sí, sí, hay una bicoca. Oye, me imagino una bicoca cómoda. Una preguntita. Esa ley de cine es una bicoca cómoda. Entre los premios que tú has producido, ¿tú tienes alguno que tú te identificas, que tú hayas dicho que este fue el mejor, este es el que más me gusta? Yo creo que cada uno, o sea, mira, cuando pasó la primera vez, dije, bueno, ya yo lo hice, ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Vino la licitación, vino el año pasado y dije, wow, vamos arriba otra vez, quedamos bien, gracias a Dios. Y uno que dice, bueno, ya eso pasó, la gente sabe que uno lo puede bregar bien, pero ahora viene el cambio de nombre, ahora hay otra expectativa y otra vez, el reto cada vez es mayor. Claro, claro. Bueno, René, agradecerte que hayas tomado de tu tiempo para compartir con nosotros. Y un mensaje para esos artistas urbanos que nos escuchan y que tú estás enfocado en lo que nosotros debemos hacer. Mira, lo mismo que te dije hace unos minutos y por eso lo puse sin que me lo preguntara, porque no me quería ir del programa sin hacer esa exhortación. O sea, si usted, el público, el pueblo, le da el sí, usted que viene de la nada, por llamarlo de alguna manera, le da el sí, a partir de que usted está de este lado del micrófono, usted tiene una responsabilidad. O sea, el hecho de que yo venga de abajo no quiere decir que yo tengo que quedarme abajo. O con mi mente como si estoy abajo. Exactamente. Cuando tú tienes un micrófono, donde quiera que tú tengas responsabilidad, porque inmediatamente tú tienes un medio electrónico como ustedes que manejan miles de gente. O sea, hay una responsabilidad directa de un mensaje de cómo tratar de superarse. Porque si nosotros, cada uno de los que estamos aquí en su momento, yo también vengo de un extracto social bajo, pero gracias a Dios estoy en otro momento. Gracias. Ha sido por trabajo y responsabilidad. Exacto. Y este país es muy sui generis. A pesar de que hay mucha gente con falta de educación. Tú le decías a una persona el otro día que hablábamos de publicidad y de programa de televisión. Digo, mira, el dominicano, a pesar de que no es un pueblo tan educado, sin embargo, los productos de entretenimiento los consume rápido. Por eso que tú ves que los formatos de televisión, los programas de temporada, los que son monotemáticos, se agotan rápido. Porque la gente se lo aprende de una vez. Y es la tendencia por la que tú ves que tú ves que tú no hacen programas de variedades. Porque a la gente dominicana le gusta de al chin, el chin. Un chin de esto, un chin de lo otro, de la vaina. Pero yo quiero exhortar eso, señores. Si usted tuvo la oportunidad, Dios le dio el don y el público le dio el sí. Entonces devuélvalo a ese público con creces y dígale que más allá hay una visión y hay un crecimiento. Para que no nos avergoncemos que nuestros artistas que hemos apoyado se vean en problemas y conflictos que son ciertamente un tema de estructura familiar, de formación. Amén, amén. Bueno, gracias René. De verdad que escucharte hablar hace sentir bien a uno como joven. Porque como ya bien lo dijiste, vienes de una familia de abajo, creciendo. Gracias a tu trabajo. Y de verdad que eso es lo que nosotros los jóvenes necesitamos escuchar. En personas como tú que han llegado lejos, para uno mirar ese espejo. Personas que uno admira, men. Exactamente. Gracias René, de verdad. Y muchos éxitos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.